Operaciones combinadas. Mirad, tenemos que seguir siempre el mismo truco. PP, paréntesis, potencia, y luego ponemos las letras de como si fueran el mando de nuestra videoconsola. Por, división, suma y resta. ¿De acuerdo? Mirad, hacemos lo de siempre, marcamos lo que hacemos, lo demás lo dejamos igual. Primero haríamos ese paréntesis con esa resta, y se nos quedaría 2 por 2 al cuadrado, dividido de 4, menos 3. Ahora hacemos esa potencia, 5 más 2 por 4, dividido entre 4, menos 3. Ahora hacemos esta multiplicación, ya sabéis que el corchete es como un paréntesis, y sería 8 dividido entre 4, y menos 3. Ahora se haría esta división, y se nos queda 5 más 2 menos 3, primero la suma, 7 menos 3, es igual a 4. Ya sabéis, mucho ojo al seguir el orden.